Que te vas, que te vas, que te vas, ja, 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 ja Bienvenido mi gente al programa, tu servidor, Happy Duty, quien te habla ahora mismito Lo mismo me da Vamos a arrancar con un poquito de sabor, dale salsita Cuando palpita mi corazón, es por certeza y me está avisando Y si palpita con emoción, oiga, es porque me he puesto en algo Porque yo tengo lo que tú tienes, un sexto sentido muy precavido Ando con Dios y con él me cuido, cuando me he quedado yo suspiro Y de la jeva yo te diré, que yo la trato sin interés Cuando me encuentro una buena dama, gozo con ella, con gusto y gana Óyeme Con gusto y gana, hasta mañana Cuando me encuentro una buena dama, gozo con ella y gasto la lana Con gusto y gana, hasta mañana Me canta el callo por la mañana, con el chivito de la campana Con gusto y gana, con gusto y gana Hasta mañana, hasta mañana María Hasta mañana fulana, fulana Con gusto y gana, hasta mañana Como mi bandana, como mi bandana, como mi bandana, sí Con gusto y gana, hasta mañana Hasta mañana, con gusto y gana El nene con sabor Ya, ya Música Que le pasa a esa mujer que viene y va Se ve nerviosa El que la mira Se pregunta que te enteras No se que tiene esa mujer que quiere que la miren No la ven Se ve nerviosa Es muy bonita Y es hermosa Ella lo sabe Y por eso viene y va Porque quiere que la miren Y por eso viene y va Porque quiere que la miren Que le pasa a esa mujer que viene y va Se ve nerviosa El que la mira Se pregunta que te enteras No se que tiene esa mujer que quiere que la miren Vamos Mírala Oye Esa mujer lo que quiere es que la miren Esa mujer lo que quiere es que la miren Cuando se canse de ser Pa' buscar un negro como yo que la vacile Esa mujer lo que quiere es que la miren Lo que no me gusta de eso es que no va a querer que ni respire Esa mujer lo que quiere es que la miren Vamos que más Vamos que más Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar una perdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrir los desprecios Y el bochorno que da la bebida Total para que Si nunca olvidaré su nombre Ya puede comprender Lo que ha quedado De un hombre Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar una perdida Tanto la adoré Por ella daba Toda la vida Y al vicio me entregué Para olvidar A esa perdida Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar una perdida Maldito licor Acabarás con mi vida Que sea pronto señor No aguanto más No aguanto más Esta agonía Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar una perdida Tener que llevar Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir los deprecios Y el bochorno que da la bebida Maldito licor Que está acabando con mi vida Maldito licor A ti yo me entregué Para olvidar una perdida Maldito licor A fruto el bravo le dice Y lo dejaron tirado Como efecto de los golpes Camina cachondeado Antes rocaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de la Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Cachondea Como que me cachondea Como que te vas de lado Tú estás loco pana mío Cuidado que tú eres un bacalao Salado Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea La rumba buena te llama Y no la puedes gozar Las bebidas que han gastado Las rodillas de bailar Camina de lado Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Al bailar la rumba buena Bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena Se me camina de lado Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Ajá Y es para ti Yulesi ¡Apieta! 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 Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo Estoy sin sanidad Te dejo ahora Por favor no me implores William Tambora No llora Te dejo ahora Mi manera está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo Y sin sanidad Te dejo ahora Por favor no me implores Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora La maleta ya está afuera Porque un hombre no llora La maleta ya está afuera Ay Ay Me estoy volviendo loco Por ti Ay Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 yo no merecí no perderte, ay no, porque lucharía hasta la muerte Ay mujer, tú acabaste con mi vida, ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer, te quise hablar de mi vida, y tú bailando con él, te burlabas de mí Tú bailando con él, y yo muriendo de sedes por ti, mi amor Tú bailando con él, y yo muriendo de sedes por ti Tú bailando con él Dame lo que nunca se mueve a mi medio Dame lo que siempre yo quería de ella Dame las caricias en unos mal corazos Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame lo que nunca se mueve a mi medio Dame, dame, dame corazón Dame corazón, el amor, ya viene Dame corazón, el amor, ya viene selection, el amor, ya viene Se va, nace hay quien quieras de ella, en el amor, ya viene Quiero lo que siempre yo espero que siempre malicious ¡Pero que sí! ¡Mi compadre! ¡El que está! Otros brazos quisieron alejarte de mí Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara rara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto por favor, Elizabeth Laray, lara, 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 lara ¡Elizabeth! ¡Fuelve aquí el espeldo! ¡Sí! No, 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 no sé qué hiciste de mí Porque ahora me haces falta Ni de día ni de noche Dejo de pensar en ti Aunque digan que eres falsa Yo no te dejo de alma Tú te has metido en mi alma Y no te puedo olvidar Me está matando este amor Me está llevando a la misma Desde que te conocí Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Una muchachita me enloquece Una muchachita me ha robado El amor sagrado que tenía Sufrí mucho porque soy muy delocado Yo nunca pensé enamorarme Yo nunca pensé ilusionarme Y ahora que le estoy queriendo tanto Sufrí mucho porque estoy comprometido Y ahora que le estoy queriendo tanto Sufrí mucho porque estoy comprometido Mami, yo a ti no te dejo Yo a ti no te olvido Aunque es imposible nuestro amor Mami, no quiero que llores No quiero que sufra Cuando tú me dejas partir Porque si tú llores chichis Porque si tú llores chichis Yo no lloraré Nunca te olvides de mí Heavy duty Heavy duty Heavy duty Heavy duty Gracias por la sintonía mi gente Continuamos así mismito Dándole sabor Zumba Zumba Hoy se ve Amaro bien Vamos a darle swing Métale mano en vivo Heavy duty Me miró y la mire Sonrío y le sonreí Y yo la encuiste bailar, y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita, los dos involucrados, bailando pegao, los cuerpos sudados, sin parar de a los que están al lado, bailando apretado, bailando pegao, los cuerpos sudados, sin parar de a los que están al lado, pegao de ti, involucrado contigo hasta el fin, envenenado de ti, sintiendo tu aliento, quemando mi cuerpo pegada de mí, sí, involucrada conmigo hasta el fin, envenenada de mí, sí, sintiendo tu aliento, quemando tu cuerpo, y me miró que la miré, sonrió y le sonreí, y yo la encuiste bailar, y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita, todo involucrado, bailando apretado, los cuerpos sudados, sin parar de a los que están al lado, los cuerpos pegao, bailando apretado, los cuerpos sudados, sin parar de a los que están al lado, pegao de ti, sí, involucrado contigo hasta el fin, envenenado de ti, sí, sintiendo tu aliento, dentro de mi cuerpo pegado de mí, sí, involucrado contigo hasta el fin, envenenado de ti, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Música 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 Bailando ahí, disfruta de esta vaina, en vivo, tu servidor heavy duty, mete mano. La puerta del infierno, Jesús cabaret, la puerta del infierno, Jesús cabaret, si tiene consento, no se me toste, si tiene consento, no se me toste. De lo que parece, líbrame Dios mío, de lo que parece, líbrame Dios mío. Mataron mi hermano, en un desafío, mataron mi hermano, en un desafío. Y lo cantaron, tanto que le dije Ronald, fue lo que yo quiero. El cuchillo. Un hombre vino de mamá, pero yo no lo conozco. Un hombre vino de mamá, pero yo no lo conozco. Un rato sencillo largo, un rato carrona corta, un rato sencillo largo, un rato carrona corta. Pero yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco. ¡No, no, 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 no! Las mujeres son como la naranja 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 Y llegó la mamá Juana, chichi ¡Palo y palo! Y que aguanten su presión de nuevo Gracias, López Llelele, lulululú Llelele, lulululú Me da un parolito en tu cintura Me da un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, siembra la luna Cuando tú lo mueves, siembra la luna Me da un parolito en tu cadera Me da un parolito en tu cadera Cuando tú lo mueves, rega de tierra Cuando tú no vuelves, trágame tierra Parolito, en tu cintura Parolito, en tu cintura Obrigo en una Parolito, en la cintura Parolito, trágame tierra Si hoy yo me quisiera de contar contigo Si hoy yo me quisiera de contar contigo No contaste a verte y no estás conmigo No contaste a verte